bueno se viene verano del 58 por el culo 38 con el cabeza bueno estoy en su setup sabes así que pues eso vamos a ver toque pero veas algunas personas en cosas con parece como si tomar el control de una entidad su mente o su vida hacen terribles cosas que te hacen conducir como loco o que te vuelven te conducen a estar loco eso no creo en los fenómenos paranormales a ver creo que los problemas de la gente bueno no me ha dado tiempo si es que no me ha dado tiempo bueno pues pasados el vídeo y los dos palitos ah pausa lo manejo yo no de momento es cinemática tía da mal rollo eh una movida buster you're buster you're buster hola sangre con tomate ui guapa la máscara bueno a mi me da un poco de mal rollo que va a salir un jumpescare no creo no que has hecho ahí bajar la sensibilidad a ver he buscado en todas las esquinas pero no he conseguido encontrar ninguna evidencia que confirme la actividad paranormal en esta causa en esta causa ahora mismo se oye eh i'm going to pioneer mucho texto eh si este tío que le han mandado aquí le han dicho a explorar a buscar movidas paranormales dos master hay rumores de que hay cosas chungas y si y eso y todo en Rusia lo grabaré tengo una videocámara un saco de dormir y una mochila con cosas y comida conmigo Rami que se ha traído ah bueno no lo sé eh 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 que no salió ni del menú este Luri Naulo Adin Dios yas emika games presenta no me puedo mover necesito explorar este campamento si puedo correr puede subir la accesibilidad suela un pelín ahí ahí está bien pues no pensaba que se iba a poder eh la verdad la verdad no hay luz no recorte que no hace nada y ahí hay una nota ¿me puedo agachar? si no puedo leer lo que dice necesito mi diccionario ruso-inglés-inglés-ruso ajá eh está casi vacío el mechero no puedo no hay nada más abre el inventario al tabulador por ejemplo nada y al AI nada no desde el momento y haciendo click tampoco estoy dándole al al de correr pero no no parece que corra el juego se ve bien eh si corre eh pero na mira un botón si se ve bien si pero no hace na no cohetes y no sé qué alguien tiene gatos aquí o algo así ¿no? seguimos necesitando el escenario joder ¿por dónde está? y no tiene un inventario esto que raro ay que es botón y botón si corre pero es que ay ¿quién? eh cuidado eh cuidado esto tampoco no el fusible este está dañado parece ¿no? no necesita no creo que funcione ah mira ah el este y su cámara si ojo hostia outlast outlast quien sos a la EPA al zoom y me ha dicho no sé qué más bueno por lo que se ve no va con tema de batería ¿cómo? esto antes no estaba esto antes no estaba hola pues verás en uno de estos puedes leer todo ya mira primero es verdad pero quítate la cámara esta es la aquí la leyendas sobre el orfanato cercano a este campamento vive una chica extraña no sé qué del agua que no se lava y no va al río o algo así ¿no? sí un día las chicas mayores decidieron reírse de ella cogiendo la de las manos y tirándola al agua estaba muy asustada y corrió a ver estuvieron buscándola muchos días y se decidió que estaba muerta pero una noche ella volvió en su pijama pajama en su pajama y mató a todo el mundo que le hizo bullying después de eso su espíritu se aparece en el baño cuando la luna es llena ay pero ¿por qué tiene los ojos así? tiktok me voy el periódico ponía algo ¿no? el periódico el periódico aquí en esta estaba por aquí ¿no? ¿dónde lo he visto? míralo graba graba grabo 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 ¿qué te ha puesto a que no está el conejo? en 1958 más o menos a finales del verano llamaron al campamento para ver si todo estaba bien con sus hijos pero no estudiaron respuestas eso es a ver cuando llegaron al campamento no encontraban a nadie solo cosas abandonadas a ver todos ayudaron en la búsqueda de los niños desaparecidos pero fue en vano pues que bien graba 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 hola las máscaras de gas y todo infantitos nada nada los nombres pero claro vete tú a saber lo que pone ahí que además lo pone en ruso así que está el conejo así con exo con exo y que te gusta mira si puedes pillar el quito de primeros auxilios sin la cámara ¿este? sí no no si con la cámara se ve mucho mejor como que tiene visión nocturna a ver qué mal rollo me ha dado hostia sí ¿qué te voy a hacer? es un columpio bueno sí un columpio coño sigue grabando graba graba eh estoy asustado pero no sé qué está pasando aquí confíe en ella mi amiga Ana lo siento por no por no haber parado esto antes se pone returbio loco sí muy returbio pero yo qué sé por dónde es tío sí hay algo más por el suelo o algo así esto qué es nada silencia eso por dios señor con exo no tiene nada el señor con exo la luz tampoco aquí hay una no ¿por qué? ¿se gasta la batería o algo? no necesito encontrar un pequeño espejo decir tres veces barful lady show me my fate and I will give my shoes in returns un gatito no el gatito que no le pase nada eh graba graba me he puesto nervioso graba graba necesitas encontrar velas pero hazme de ella eh hay un vídeo left control que me agache ¿pa qué? ah velas tío ¿por qué sonan esas alarmas estamos también en Silent Hill ahora eso digo yo uy qué mal rollo me ha dado darme la vuelta eh sí pero no tengo un inventario ni nada y no hay un espejo aquí en el baño por lo que ha dicho eh el conejo el conejo no está me cago encima es Bunny la cosa asesina chochos chochos un espejo un espejo ¿dónde habrá un espejo? eh ah mira ahora puedo encender las estas ala encendío ¿y ahora qué? ahora buscar el espejo ahora puedo sacar mi este de dormir ¿pero dónde está el inventario? no pero tendrás que buscar un sitio donde sacarla pero aquí al lado de las velas debería ser lo suyo ¿no? por ahí a ver si lo tiene aquí y lo pongo ¿dónde? aquí sí anda hecho necesito prepararme para la noche ah que va a pasar la noche aquí está estás tú que yo me cago no 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 noche 1 ah que son varias noches night 1 puta madre que miedo jejeje ahora sí y encima no tengo la cámara te está grabando puedes cogerla ah sí ay que miedo métete otra vez en la cama hasta que te haga de día cabeza estaría bien coge el martillo y los clavos no se puede tristemente maldita otra vez otra vez ah bueno claro agua tuna creo que tengo que entrar ahí pero tuna tuna como ninguna como ninguna entra al baño entra al baño 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 un pájaro muerto y este pájaro oh no bueno uno detrás de otro pero what the fuck are you doing este bro ma pro que es eso una señora no hay nada esta es del resident evil 4 total otra otra el columpio columpio es creepy ha dicho es crepi 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 rastas abre hostia haz un que haga haz un y de que me va a servir eso no se ve una pinga loco ahora no se ve el fondo del pasillo ay que es esto un agujero joder la puta máscara ay ay salto el hueso de la risa ay mira mira el conexo me maté wey me maté se mató nomás se mató yo estoy cagadito se ha roto esto es lo mismo de antes me partí se ha destruido ay esta cabeza entrena ese brazo porque ha sonado eso otra vez eso otra vez yo se yo por si acaso hola ay que miedo eh bueno 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 ¿quién es? soy yo que vienes a buscar ay el conexo si antes estaba ahí ¿quién se ríe? una puerta una puerta una puerta no 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 tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo no no pero que se escucha una puerta ah que bien ah que bien y esto no eh hay una foto si yo también lo he pensado pero no abridme no abrané y ahora que coge el extintor ¿no está el conejo? otra vez ¿y dónde está esta vez? ¿conexo? ¿dónde está el conejo? estoy muy tenso cabezado me ha dejado sordo se va a montar el gemelo se va a montar el gemelo cabezado cállate no estoy pero que cojones no parece estar mal ¿no? acércate a ella ¿qué? ¿no parece estar mal si es una niña con cara de muerto? pobrecita tampoco es tan fea a ver niña niña me ha apagado las velas ay enciende enciende algo ah no lo ha dicho hostia oh oh my god my cabeza my cabeza my cabeza ay 6 horas eh what ¿cómo has llegado aquí? ¿cómo has llegado aquí? te tengo una mala noticia la cámara yes necesito encontrar mi videocámara ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? aunque ahora es de día ahora no sé no voy a hablar muy alto eh eh todos los niños ahí bien fiesta pagana ti-ti-ti-ti-ti-ti ehm joder con el puto diccionario ¿pero por qué lo suelta? si lo va a tener anda la palomita y se la oye no parece que haya nada más vale vale pues vámonos vámonos les goma la fracas anda pero si mira donde estoy ah pues vete a por la videocámara voy no está mi videocam- ah si está en el suelo estar está a ver en qué condiciones vale no estoy de acuerdo coge primero el diccionario joder con el diccionario que está ahí atrás en el suelo ¿dónde? míralo ah si cállate vivo al mismo sitio ¿sabes? no eres bienvenido aquí ah que bien cógelo a los las necesito averiguar qué está ocurriendo aquí alguien me ha quitado la esta voy a leer aquello ¿no? lo que ponía eh necesito encender las luces ah habrá que buscar un fusible o algo así espérate a ver qué ponía aquí en esta nota por si acaso tengo miedo a medianoche ¿no? la pasada noche ah si eso la pasada noche cuando la gente se fue a dormir no necesita diversión no necesita una mierda y las las campanas están vacías y los ojos están llenos de biternés no sé lo que es eso ¿oscuridad? ¿puede ser? no no sería de acnes claro no sé lo buscamos basta es basta biternés y él esa noche sí con dos tes biternés a ver un traje triste amargura amargura llenos de los ojos llenos de amargura el veneno no sé qué del rey ¿qué? ¿dónde? ¿dónde? aquí el plan no ha fallado lo traduzco todo pero puedes sí espérate bueno está bien cuando la gente cae dormida no hay necesidad de divertirse y no hay necesidad de hacer el tonto las vigas están vacías y los ojos están llenos de amargura los cortesanos no saben lo que significa esa diversión para el tonto el tonto decide que ya basta y él esa noche vistiendo un traje triste Paul Sons la corte y el rey Paul Sons será veneno ¿no? el veneno a la corte y al rey estoy triste de corazón pero el plan no es un fracaso el tonto ya no será divertido para ti mira esto ¿ves? es raro lo de las letras no sé no parece que haya un anagrama pero bueno no, por ser raro hay una palomita no hay nada más ¿no? no parece siguiente habitación esta de aquí aquí va a haber un fusible pero pégale una pata al tablón lo que tarda en quitarlo ¿eh? pégale una pata ahí me cago en su puta madre vaya susto nos hemos pegado ¿eh? sí oh mierda ¡ala! ¡es un cuerpo! ¡es un cuerpo! sí, ¿no? necesito mirar esta habitación espera perdón tuércelo mejor sí la directora del campo de Pinero Yunos María Anatolyevna desapareció con el resto de los trabajadores del campo María anteriormente había cuidado niños en un urbanato desde el 44 hasta el 1950 era una cuidadora que se dedicaba únicamente al trabajo la disciplina era lo más importante para ella así que los padres le confiaron a sus hijos que máquina es la polla lo del Google Lens ¿eh? sí pero esto es un una vaca una ternera o algo de eso o un cerdo es una res pero graba 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 el cerdo graba el cerdo mira el cerdo grábalo más de cerca más de lejos vale grabado periódico periódico tal y aquí parecía acogible eso pensaba yo y acabé en la cárcel joder que broma humor solo es un puto chiste vale no me lo tengan en cuenta señores mira hay huellas y pies no hostias eso ya no me resulta tan normal hostias cabeza ¿esto estaba aquí antes? sí, ¿no? ah, sí pero no me deja hacer nada a ver, mira para arriba no, no hostias me ha dado miedo me cago sí te imaginas que hay una cabeza me estoy cagando se me sale la caca ¿ves a dónde se ha arrastrado? ¿el qué? abajo, abajo no, no, no está pues hay una huella ahí ¿esos qué son? los Bastri Boys sí, versión rusa a ver, que póndale ahí arriba en ruso ¿a dónde? arriba, en ese cartel ¿aquí? sí el lenguaje de Turgenev Tolsov Drogulov Chernichesky es grande y poderoso y el Lenin ¿y ahí? ¿qué cojones? Abda y Cotopork Taco idioma del hogar feliz grande Mr. Gorky pues muy bien ahí hay un conducto me resulta mira no, pero está chapao sí, pero hay huellas sí, probablemente se haya metido por ahí eh, mira los fusibles ah, sí no funciona necesito encontrar el fusible joder ¿y dónde encuentro yo eso? joder vete tú a saber mira otro halalito pero no entiendo porque hay tanto que esto que escondernes también tiene un poco de top tiene un poco de muchos juegos a ver, venga que se venga el susto necesito terminar de mirar aquí pero algo te has dejado ¿el que me he dejado? alguna notita ¿el periódico? ¿esto qué es? una pelota más halalito más halalito ¿el periódico? ¿qué va? ya lo he leído ese no me da otra vuelta el que está encima de la cama ¿dónde? encima de la cama eso es una manta eso es una manta mejor no lo traducimos ¿tú? ¿coger? ¿no? sí ¿cómo era? tú follando con fuego lleva un fuego qué bien ha dicho algo el personaje ha dicho algo de tíos no sé qué tíos necesito follar con fuego necesito ah que te lo traduce ah si lo miras no no ¿sí? ¿no? no bueno venga no me ha traducido el cartel vos parecía eh anda el fucking el fusible el conio el fucking conio y que tengo que cambiar las luces de aquí todas o tengo que poner en la en la necesitas así a la a la esta de dormir no pasó nada es una señora que que coño se está meando déjala déjala que me y donde dice que tengo que dejar esto aquí en la mochila ah aquí ah 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 venga ahora anda que moderno por favor no puedo coger las bombillas entonces se enciende la luz venga voy verás y digo no va a estar la vaca ahí música por aquí no ¿dónde sale la música? será estará oscuro pronto necesito ir a dormir pero vete a dormir o vete al baño voy al baño un momento se me sale la caca voy a grabar por si acaso ¿qué ha sido eso? eso se lo sé me lo cago en dios eh ya no están los jalalitos ¿se los ha comido? se ve que sí tenía hambre vamos a dormir vamos a sobarla sleep es que no sé si puedo hacer otra cosa o no no me deja coger la bombilla ni me deja coger la noche dos 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 jaja qué puta madre her fucking mother el reloj se ha parado a las 3 pero 7 m si no estará puesta la cámara si give me give me to me de cámara y a buscar el diccionario ¿otra vez? hombre no ya parece que lo lleva ¿no? no eh ahora sí puedo coger la bombilla ah pero no me deja hacer nada con ella vale no es un palo eh y si cojo ¿dónde está un interruptor? ¿no hay un interruptor por aquí? sí pero no creo que puedas cogerlo ¿no? está encendido eso pues va a ser por ahí ya lo verás joder que mal rollo no no me deja cogerlo ¿sí? ¿dónde abro? ¿aquí o aquí? esa esa hola ay que miedo es muy nocturno si irá la palomita sí hombre va a seguir ahí para ti coge el papel a ver si puedes leerlo ¿este? ah sí ya no lo coge ya no hace falta es que no tenía sentido la verdad eh mira sí hombre vas a poder hacer algo con todo lo grande que eres ole ¿y por qué no? eh ¿qué ha sido eso? ¿lo has escuchado? paso ¿qué es eso lo que suena? bueno pues nada ¿para otra habitación? no se puede hay moscas ¿eh? pero un montón ¿y a dónde voy? cabeza tengo miedo meto el baño otra vez cigarrito no no parece que haya nada se oyen cosas se oyen cosas todo el día bruto tengo que dar la no se ha abierto ¿es qué? ah no estaba abierta y aquí no puedo dar la luz no ¿y si coge las bombillas ahora? es que no me deja cogerlas a ver verás que bote voy a pegar al menos me lo esperaba me salieron los monstruos en la cara dismis ¿no? ¿no me deja? llama llama emergencia 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 tumultu ¿y el agua? ¿no tiene sed? yo creo que tiene que haber algo en la habitación una matrioska te parto la matrioska se nota la influencia rusa del juego hombre que es tan ruso coño si eso es lo de huevo kinder nada y nada y si me meto y cierro pone dentro con la puerta mira anda ¿qué pone ahí? apaga la luz eso pone no puedo apagar la luz la luz de la mano ¿cómo? ¿y qué me está queriendo decir con eso? eso es una foto un cubo es que esto es lo que da la otra habitación ¿no? ¿o no? no 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 bueno pues abre a ver si que la voy a ¿eh? ¿la has escuchado? sí no anda una foto con un niño con un teléfono y sentada no sé sí está un poco quemada la foto un poquito por aquí no hay huellas de ningún tipo ni esta aprovechando que está en Rusia no tengo otra idea puede salir bien o puede salir muy mal y en este caso parece que va a salir muy mal no sé en qué momento piensas que vas a poder meterte ¿y por qué no? porque es muy grande bueno pero cosas más raras han visto bueno no vas a tener que tocar nada de eso no sé lo que hay que hacer ah lo del espejo ah lo del espejo ¿y dónde coño hay un espejo? no sé ¡eh! ¿qué es esto? anda un baquito un baquito de cáscara de... mira la típica ah no 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 quiero decir la típica caja de las galletas pero no ¡eh! a ver se está investigando la desaparición de niños y empleados del campamento que fue inaugurado en el 55 bajo la dirección de la directora María Anatolelleva Anatolelleva bueno el sospechoso en este caso es un niño que vive en este campamento el nombre es Yacon las evidencias de la víctima fueron encontradas en su casillero no se sabe qué pasó con él y dónde está ahora ¡Yacon, hijo puta! busca a Yacon busca a Yacon ¿en dónde? en los casilleros pero yo que sé dónde pone Yacon si viene el oso igual hay en el pasillo en el pasillo pero no pone Yacon vienen letras rusas bueno, los traduzco a ver Masha Zenia Fumar Andrey Antón Jacob Ah, hay una nota aquí Yo estaba asustado y no lo sabía y no sabía tenía miedo y no sabía que terminaría y con fines y a mi amiga lo siento por no Pero esto es lo que he leído antes, ¿no? Sí a ver a ver que ponen las otras Kala de Cío ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Y estas dos? Antón y Dasha El mismo dibujo Joder va a la pelota un chispazo alguien se va a cagar ya lo hemos leído eh a ver lo de los gatos me ha aparecido un reflejo en el cristal en el cristal ¿en este? en ese ahí sí, el de mi cámara ¿no? ajá ¿es eso? no, eso es una un... ¿y si quito los fusibles? no, da igual ¿se apague la luz? no se va a poder no vas a poder ¿seguro? a todo riesgo no ¿y si en tu mochila hay algo? no, no ¿y la bombilla? es que no me deja hacer nada a ver ni con esa ni con esta no esto es por lo que apuntalan esto supongo yo ¿eh? ¿izquierda? ¿qué? ¿ahí dentro? ¿aquí? dentro, derecha joder dentro de la taquilla ah toda la clase ¿no? supongo 1946 ajá bueno ¿y qué me quieren decir con eso? ¿ahora sí puedo? no pues entonces ¿qué coño quieren? habrá que buscar algo un espejo o algo a ver las huellas se meten en esa habitación sí en la otra habitación claro ya pero es que yo no puedo entrar es la cosa y vienen de ahí pues vete para allá ¿cómo? vienen de ahí ¿no puedes pasar por allí y por la izquierda? eh ¿coño? a ver igual sí ¿eh? no no ¿sí? sí coño es que hay caminos que no te queda claro ¿sabes lo que te quiero decir? ajá una virgen la virgen a ver ah pero no no me deja ¿eh? y no hay nada más que raro ¿eh? ¿no hay nada encima de ese periódico? ¿este? no 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 es un manchurón ni más son manchas vale igual ahora es cuando pasa lo returbio boludo ¿sabes? me da miedo no no pasa nada a la izquierda a la izquierda no aquí ¿ves? que rico se va a hacer una barbacoa puta madre ¿eh? ¿pago esto? no no puedo no me deja esa caja no estaba antes ahí ajá es verdad está cerrada sería interesante saber lo que hay dentro ¿y de dónde saco la llave? ¿es arriba? ¿dónde? encima de la cama ah sí unas vallas bueno son como espalderas ¿no? esto de gimnasia sí vete para allá no vete para allá dice y aquí detrás del mueble ajá mucho texto así que mucho texto sí está hablando de su conejo favorito un día una niña llegó al campamento con un juguete de liebre afectado ¿del liebre? sí iba a todas partes con él e incluso se acostaba con él los chicos comenzaron a burlarse de ella ella vino con su conejito favorito una niña una niña y se burlaron de ella entonces el director pidió esconder esconderla en el armario para que no hubiera desacuerdos entre compañeros la niña lo escuchó y metió el Henry MRE en el casillero MRE 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 sí que volvió a la vida en la noche pone ahí dios ¿lo ha podido coger? no no no, 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 no vete hacia donde está ella hacia donde se ha metido voy pero por ahí por ahí por si acaso estuviese la llavecita por ahí sí, hombre va a estar ahí para ti yo qué sé por ahí aunque hay hueco no se puede entrar se ha cerrado ay, ay ¿qué? me he dado sin querer yo creo a eso hola se me va de vareta eh con la tía Enriqueta ahí no sé qué ha dicho que se han fundido las bombillas que te voy a cambiarlas eso es lo que ha dicho susto hola no, no parece no parece no parece necesito agua cabeza ¿puedo aquí? no, ahí no puedo es para las de las puertas ¿no? para estas sí sí ah, muy bien joder qué tecnología qué qué moderno no veo qué suena ¿lo oyes? ah y deja de sonar hostias ¿qué es esa caja? ¿lo ves? sí, están cayendo botas del techo mira para arriba su puta madre de agua cabeza tengo la boca seca está bien muy bonito pero había algo ahí ¿a que sí? no me he fijado no me he fijado pero ahora mismo no quiero fijarme se ha ido la luz tendrás que subir los plomos no te acerques qué puto uy no lo he visto yo tampoco he girado justo la cámara no hay nada qué cojones dame una bombita no, no los plomos ah, ya no se puede más los plomos los plomos los plomos los plomos los plomos los plomos hay el conejo Bunny la cosa asesina no pero no entonces sí de dónde viene de dónde viene esa respiración cabeza viene como de fuera o es el personaje que está suspirando del miedo que tiene venga directo se ha morir ah, qué bien y qué te voy a hacer yo ahora no, a ver igual se han roto los plomos de aquí o se ha desenganchado posible sí no no está ah, sí no está pues entonces y las bombillas no me deja cogerlas era la niña de famofobia era igual que la del pijama ahora se puede ah, es lo de antes no no, pero este columpio no lo hemos visto sí, sí, sí lo hemos visto sí uy, uy y la caja ¿dónde está la caja? no sé mira, a ver si ya puedes entrar ¿a dónde? a la habitación se me va a tirar el conejo al cuello y verás le pego una pata al conejo pues yo no me voy a quejar de un conejo que se me tirara al cuello depende qué conejo ¿habéis mirado la habitación? ¿qué habitación? ¿esta? la entera, sí a ver si vuelves a escuchar los suspiros sí no se escucha un golpe sí busca el ruido ay, Dios mío cabeza ay, qué miedo ay, qué miedo cabeza joder con el teléfono ¿eh? ¿lo has visto? sí se ha visto algo raro, ¿eh? como que está la puerta cerrada ah, sí jaja y si miro al conejo ¡gruto! bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno no me digo que ha sido eso el conejo de boca no sé estoy tenso cabeza no estoy haciendo daño y todo hola hola conejo de una de una sin miedo ay, ¿dónde está? pero qué cojones a por ahí no pasa nada la pelota la pelota la pelota la pelota la llave la llave la llave ¿se ha escuchado algo? sí puedo abrir la caja vete a abrir la caja esto ya lo hemos leído sí me voy a abrir la caja directamente por aquí no habrá nada todo y sin nada da igual pon música no, no hay nada ay, qué miedo pero no corras no corro pero si tampoco se nota mucho sí, sí ¿has visto una luz? sí, no sé o sea, así Carmen y Carmen de ganchotillo como un alambre toma ya pero abre, abre abre, abre abre, hijo puta querido diario hoy es a ver es el la apertura anual del campamento no, ¿cómo se dice? el día de apertura anual sí el he estado preparando esto tres años es por ello que este verano es tan especial para mí no, tiempo yo no he sido se ha quitado noche del 58 pero que estaba el día 31 de diciembre estaba pasando el día ahí bueno, la noche linterna no hay luz en el este ¿y cómo la enciendo? vale hostias, cabeza así me gusta más pues a mí no me gusta así me gusta más ¿qué pone? ¿qué pone? pone HR eso ¿tendrá traducción? sí ¿cómo? pues no sé los médicos los médicos hacen un diagnóstico equivocado por Iván necesita un trasplante de corazón solo esto lo ayudará ya no tengo fuerzas para pelear con los médicos decidimos no volver a contratarlos yo mismo curar a mi hijo cueste lo que cueste joder muy triste la historia sí ah vengo que te lo quería esconder necesitas la llave de vaya por Dios no hay nada sí bueno, a ver si voy por aquí por los pruprites no sé ¿qué? ¿damos el rollo? sí, sí mira mira la boca ¿ves dónde tengo el puntito? y los ojos ¡ay! ¡qué miedo! hijos de puta eso no lo distingo es una calabaza ¡ah! ¡ah! Nacho venga, sal sal, sal salga, salga madre mía ¿qué dibujos hacen estos niños? tío no funciona ¡oh! está el colegio un poco más decente ¿se puede? me partiría la polla no ¡oh! qué triste ¿algo por aquí que no esté viendo? no, no aparte de los juguetes los juguetes bueno, bueno, bueno los niños están durmiendo ¿no? algo así los niños y los jugadores están dormidos no los molestaré vale pues por no molestarlo vas a morir que lo sepas y ahora la del Jacob ¿no? una de estas esta es la de la derecha esta, esta, esta ¿y qué? no me deja no me deja hacer nada parece que sí pero no solamente se abre esa hay que meterse aquí creo que no porque está esto en todo el medio vuelve a tu sala ah, espérate a ver si se abre alguna otra no seguro que es volver me da miedo ¿eh? ¿qué se ha roto? no lo sé ¿eso? no si está rota ¿no? no bueno ¿qué? ah esto es lo de antes cállate ¿y dónde se supone que está la ya? ya sabemos lo que se ha roto ah mira lo que se ha roto hostia esto estaba cerrado antes voy ah no necesita necesitamos huir ah no tenemos que correr todo es por culpa del director estaba espiando estaba hablando con alguien sobre algo malo tienes que creerme ¿creer qué? me pone ahí advierte a todos no tenemos mucho tiempo hasta que escondí su llave en el armario podemos hacerlo ayúdame pues a buscar la llave en el armario ah what an asshole ya sé que ya sé que armario es ah pues no me he pensado que iba a ser este armario la llave de la esta me creía que iba a ser uno de esos grandes no sé qué de niño filty no sé lo que es filty me da igual ¿qué hay aquí? tenemos el filtro está perdido y las cristales están rotos necesito un spray ¿sleeping? gas para dormir ¿no? ¿sabes? sí me encantaba rociar gas para necesito rociar gas onífero para que todos los niños puedan ser trasladados al hospital para la cirugía y luego regresar no ya sabes lo que creo que es ah lo cojo pero eso es gas del que estoy pensando para dormir qué miedo ¿eh? ya y es en una época chunga un chico especial Jacob vino al campamento no tiene padre ni pariente y se convirtió en mi favorito porque es muy parecido a mi hijo Iván tengo muchas ganas de verlo Jacob es un buen chico aunque no habla pero entiende todo y hace lo que le pido por la tarde tenía que reunirme con Alexei Sergeevich en el refugio donde solíamos trabajar nos ordenó cumplir nuestro acuerdo esta noche este día ha llegado Jacob me ayudará con esto antes de acostarse antes de acostarse los niños siempre inventan historias de terror mientras los consejeros bueno los cuidadores los acuestan esto puede ser hilarante ¿no? ah esto puede distraerlos muy bien y esto otro trabajamos junto a Alexei y Sergeevich en un orfanato entonces actúe con con descuido no ah sí cuidadosamente no al revés con descuido y recibí una denuncia el director tuvo que cerrar el albergue me suspenderé de trabajo médico ahora no cometeré tal error porque sólo él conoce nuestro acuerdo debo continuar encontrando personas para que él recolecte sus riñones y Alexei Sergeevich ayudará a realizar una operación de trasplante de corazón para Iván según todos los indicadores de la historia clínica Jacob es un donante ideal prepararé un accidente y nadie lo buscará que hijos de puta la vela la vela la vela estaba no sí, sí te están cerrando la puerta necesito poner el cilindro de gas ¿dónde ha dicho? vuelve a la habitación a la otra ah, que lo va a meter por ahí debajo qué hijo de puta no Iván, te salvaré muy pronto échale para atrás a ver si tienes que... ¿y por qué hay otro aquí? ¿quién respira? ¿quién respira? coge la máscara de gas vete por la máscara de gas pero que está rota da igual ah, pues no es esperar qué susto me ha dado ese tío ahí de pie de repente yo lo que le han cazado hostias a la cámara otra vez el diccionario el día de María coge el diccionario no puedo algo ya habrá aprendido a hablar ruso eso o que ya no me lo va a pedir más una de dos ¿está bien la caja al final? la nota una nota o una foto o algo así ¿no? está cerrada hay alguien detrás o sea ¡ah! pero esto es ¡ah! no, 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 no no he dicho nada ¡eh! nota hostia lo estoy escuchando anda parece un corazón te dijeron que te fueras de aquí deja este lugar en paz la tengo que coger ah, las tienes que encontrar las páginas perdidas de ¿del diario de María? sí verás ¿qué ha sido eso? la puerta de mi grasa no, no se ha escuchado ¿no lo has oído? png total sí son escenarios pre-renderizados esto no ¡eh! sí, sí coger ¿ahora vas a tener que coger todas las fotos? se ve que sí de hecho aquí había una nota ¿la puedo coger también? a ver no ah, no, esta no pero chiquillo ¿por qué coño apagas la esta? pregunto tus muertos el periódico no creo pero yo que sé eso lo podré no, no bueno si es que ha dicho páginas del diario ¡eh! la botella no estaba así ¿eh? solo ha caído ¡ja, ja! ¡cabrones! puedo coger no hay bombillas no hay bombillos no hay bombillos tengo que buscar por aquí en alguno ¿me puedo llevar la matrioska? no pero ¿por qué apagas la esta? ¿por qué haces esas cosas? ¿esto también? sí ¡ay, qué miedo! en el cristal en el cristal arriba ¡ah, sí! abertura de inauguración de la de el campamento que suena a cabeza muchas cosas nada en concreto pero todo a la vez ¿sabes? es aquí dentro, ¿no? suena aquí esto no, esto no aquí detrás puede ser a ver ¿esto lo puedo coger? no, no son fotos lo que tienes que coger ¿todo fotos? sí yo creo que sí no, parece que sí ¿y esto? esto también, ¿no? parece míralo sí ¡ah! la de los columpios y eso me muero y todo ¿dónde había más fotos? en esta sala había, ¿no? ahí dentro aquí pero no puedo no puedo no puedo tengo pupita en el pescuezo esto esto sí tiene que haber creo una más una más me suena a mí que había una más por ahí aunque puede ser que esté equivocado no te extrañe tampoco ¿dónde hay más fotos, coño? ¿por aquí en el suelo no había una? no sé joder ¿el baño? ¿el baño? puede ser o por aquí me he dejado algo bueno, tal ¿eh? no ah, coño, no ahora voy al baño eso no eso no no periódico y tal encima de la mesa aquí esto eso es una nota que no se puede no se puede ¿y esto? no no pues yo lo veía ¿no? sí, pero ¿y qué hago? empecé el libro ¿qué libro? al diario ¿cómo? ¿está hablando? pero si lo no se lo ha guardado no juraría que se lo había guardado míralo ah, sí, coño que estaba aquí es verdad ahora sí ¿y qué va a ocurrir? a ver ¿está rompiendo las páginas? no, está escribiendo a ver cachetito sé lo que ha pasado aquí déjame ayudarte cuéntame ¿quién eres? eh, lo tengo que coger ¿quieres dejar de bajar los pies? ¿verdad? cállate a ver, ahora sí let me in adiós ah, que se va a comunicar con el este sí, no sin cogerlo lo ha cogido vete al teléfono en la puerta vaya mira el conejo abajo eh, da más miedo ahora bastante más miedo diría yo sí date la vuelta no se ve lo juega uff ¿conejo? nada voy al váter por si acaso yo que sé ¿te estás cagando? sí voy a plantar ¿está cayendo algo del techo? no ¿no? ah, no ahora te habrá escrito te habrá devuelto la esta debería intentar escribir la carta otra vez pero no tiene sentido como ha salido corriendo el conejo si está la puerta cerrada he leído que esa gente te mataron ¿no es? no voy ah, que las mataste leí que mataron gente aquí hiciste eso dime y luego puedo dímelo y luego te ayudo podré ayudarte podré ayudarte no se quiere comunicar con nosotros tío no hay pasos por mi derecha esperas ya no está el conexo ¿y al baño? sí, sí sí, al baño voy otra vez pero vamos no, de nada el conexo se metió en la habitación donde escribo igual tengo que buscarle o algo no por aquí ah, ah, mira te la he devuelto sí fui acusada pero no lo hice fuera de aquí eh qué pena sí y encima no lo hizo ¿tu nombre es Jakob? has estado viviendo aquí solo por muchos años ¿qué ha sido eso? ¿qué suena? ¿qué suena? ¿qué más da? es como si se estuviera moviendo un triciclo joder, me da donde está me da un golpinero y aquí ¿sí? tú no escuchas las dos alas ¿eh? ya, ya estoy disimulando no sé si se ha notado hostias esto sí tradúcelo mucho texto sí aquí puedo comunicarme con mis amigos guardamos este lugar eh porque es nuestro hogar mucha gente vino aquí solo para romper nuestras cosas pero mis amigos me ayudan a orientar a los extraños tengo miedo de que alguien me vea y me diga que vivo aquí y esa gente vendrá por mí ¿sí? no hay nadie está cerrado el conejito el conexo son los conejos los que avillentan a la gente sí ¿qué amigos? ¿quiénes son tus amigos? ¿por qué están ellos aquí también? madre mía ¿pero qué tengo que estar así? la verdad es cuando se van a enturbiar no ya ¿quiénes son tus amigos? verás te lo voy a enseñar los bonis mira atrás tuya a ver si te escribe mientras me doy un paseo un garbellito un garbellito ahí está joder que rápido escribe para tener ya ves los espíritus de este lugar los que aquí fueron torturados quedaron encerrados aquí ese día en la noche después de apagar las luces vino alguien probablemente fue la persona con la que habló el director él no me encontró creo que por eso envenenó a todos los vecinos y al director madre mía madre madre eso no me ha gustado eso no parecía muy paranormal no parecía una persona de hecho ¿sí? será el que trabajaba el bichef ese a ver todo esto fue planeado por el director del campamento ¿de qué estás hablando? ¿con qué clase qué tipo de persona qué clase de persona haría eso? sí ¿de qué clase de tipo de persona estás hablando o algo así? ajá han llamado al cristal ¿no? sí no te acerques ¿por qué te acercas? sí a lo mejor no sé en ese cristal ¿no? a ver ya me ha soltado el papel sí cógelo ¡hola! es todo ¿cómo? es todo ella vi a nuestro director hablando con alguien en un viejo hospital cerca del campamento acordaron que harían su trabajo por la noche luego me di cuenta de que estaba conectado con nosotros pero no pude advertir a todos no vi quién más estaba allí porque me miraban fijamente y empujaban empujaban en la mañana entre el edificio no encontré a nadie su caja fuerte tampoco estaba allí pensé que el hombre y sus asistentes se habían llevado a todos y habían escondido los cuerpos en ese edificio tuve que quedarme aquí y vivir en la ventilación solo a veces iba a las habitaciones ah pues igual sí que vivía en la ¿va a escribir más? sí joder me está contando mi historia ya coño qué pena sí sí la lástima no te digo que no pero ese edificio abandonado ¿puedo ir allí? ¿no? sí si vas morirás ¿te imaginas? se oyen cosas returbias boludo ¿eh? pero no ocurre nada estos ratos te paso una notita me pasa la notita le paso la notita suena suena a un móvil ¿dónde está la nota? eso adiós columpio hay que ir al hospital abandonado por la puerta de adelante ¿no? sí no, eso es antes pero la puerta de adelante ¿cuál? ¿esta? pero si tanto hablo ¿no? martillo y bueno se nos complica ¿eh? ahora una polla abandonada sí ahora los hospitales y hospitales los hospitales y allí van a pasar cosas returbias boludo noche 3 a ver Jacob ha dicho que puedo encontrar pruebas aquí echemos un vistazo y tienes que llevar y tienes que llevar la ay que ha soplado a la vela ¿no? sí vamos quiero pensar he venido por aquí necesito encontrar pruebas madre mía ¿qué es esto? me ha paso cadena ¿eh? cerrada jesús cristo jesús cristo ha sonado una puerta ¿que sí? no, no eso sí ha sonado una puerta esta no bueno, 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 está bien bueno, 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 está bien tengo un poquejo de miedo no llames más ventana, ¿no? ¿ventana? sí, ha sonado una ventana sí pero la ventana esa no, hombre ah, esta tampoco ¿y cuál? la ve atrás del todo el fondo ahí allí, allí ahí, ahí ¿esa? o por ahí se ha escuchado una puerta abrirse sí no ¿qué cojones? ¿pero qué? ¿qué? hay algo encima de la después de la guerra docenas de chicos de niños sí fueron sacados de sus refugios después de perder no puedo no puedo no puedo no puedo leer se escuchan cosas raras imagínate con los cascos bueno, me cago ya ves después de la guerra decenas de niños sacaban en alberes tras perder a sus padres es un orfanato para el mantenimiento y la crianza de los huérfanos funcionó bajo la dirección de los militares me he dado la vuelta muy rápido ¿a que sí? sí pues sigue sin haber nada ¿eh? ¿me ha dado nadie? nada pero va en la otra puerta va a ser esa ¿y? ¿tú crees? no es pequeña ¿no? es como infinita es muy fina la puerta ay ay ¿quién hay? necesito ir a por mi backpack un mochili para cortar las cadenas y cortar cosas no puta madre ahora no me puedo ir debo empezar o sea acabar lo que he empezado estoy nervioso ¿vale? oh dios ¿qué era eso? no sé ¿qué es eso? ay ay ah joder iba con una radial ¿eh? ya te digo eso digo yo pero ¿por qué lleva una radial? te queda sin batería y filipas 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 pederito y aquí también hostias ¿y cuál abro de las dos? pues la primera ¿la primera que he roto? no sé ah si seguramente me tenga que meter en las dos tarde o temprano de hecho temprano más que tarde entras y mienes a los laterales en vez de ver lo que es la habitación entera miro a ver claro a ver el tamaño sé que lo que estoy haciendo está mal pero no tengo lección necesito salvar a mi hijo Iván a ver I was lucky o sea fui afortunada que Alexei Sergeyevich este se ayudaron o sea nos ayudaron aceptaron ayudarnos nadie debe saber de nuestros affairs que es de nuestro acuerdo muy bonito muy bonito no hay nadie no hay nadie vaya nevera joder pues tienes que abrir o irme a la otra puerta abre abre abro que pone ahí a ver no lo traduce no abre no hay que ir a la otra un surf 3 2 1 no no seas no seas gafe pero que suena oh dios ya estamos ya estamos con los sonidos ya estamos con los sonidos raros si no sé si llegaré a mañana porque el turno de hoy me está molestando quiero ir de aquí pero vale que claro da la vuelta al papel gira el ratón así ya está no sé si llego a mañana porque el de hoy el turno de hoy me está molestando quiero ir de aquí pero entonces no me pagarán escucho voces como si estuviera como si no estuviera solo creí ver a una mujer más con su silueta o sombra más como su silueta o sombra ella entró en el armario tengo miedo de seguirle y mover el armario no quiero comprobar si es verdad o tal vez es solo mi imaginación que se ha agudizado tras un vaso de vodka sobre el mueble pesan unos productos hechos de plumas y telarañas nunca los he visto por ningún lado se ven terribles y huele a cosas muertas de ahí está bien tomaré otro vaso y me iré a la cama hasta la mañana pues no sé yo si llego el mueble ¿qué mueble es ese? ¿esto? o el otro armario será el otro no hay nada más mira su vaso de vodka y su vodka pues creo que no llego a no ¿es armario? este armario ¿no? no ¿qué coño? el otro ¿aquí en esta habitación a lo mejor? maybe eso o ahora si puedo abrir esto joder si había que que ver el texto mucho texto mucho texto sí la batería de la radio se ha roto bueno se ha agotado cosas de quiroprásticas ¿qué suena? ha suenado algo crujir y no parecía precisamente una madera ahí detrás va a ver algo cabeza no tengo tiempo de salvarlos no me lo puedo creer esto no puede estar pasando esto no es mi Vanetska Vanetska a ver sigue su nombre va a salvar hay que encontrar un gran entrospeante ah pues no otra agüilla si de aquí ¿no? ¡eh! ¡una cizalla! ¿dónde? ah sí coño estoy ciego ¿eh? hostia ¿qué coño? ¿he visto la puerta cerrarse? sí ¿se ha cerrado esta o la otra? ¿hola? aloha aloha oee me estoy haciendo la pizza ¡oh yeah! ¡oh yeah! me he puesto súper tieso es verdad que casi me caigo por debajo de la mesa y todo ah para abrir esa el bebé estaba mirando así ¿sí no? sí tráfico de órganos de niños de 6 años a ver ha hecho diagnósticos incorrectos y ha hecho operaciones que bueno que no se podían hacer fraudulento el director no sabía nada acerca de esto ¿eh? pero no continuará con esto con su posición el orfanato cerrará el edificio será abandonado pues muy bien yo me alegro ¿eh? abre 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 nada de nada ¿eh? joder ¿lo traduce o no? no no ah que vuelve a estar la cadena que rico vale vale gracias sí sí ya ese me lo esperaba un poquito la verdad hay algo aquí en el váter hay caca un chorizo tres dos hostias me voy a cargar la silla esta hay hay que ya no sé a qué tecla le doy hay que este botón un año después un año después después de los eventos del 50 el edificio fue reclasificado como hospital a ver eh budget que es budget ay su puta madre no se quiere ni enfocar reportes presupuestarios por culpa de los reportes presupuestarios dejó de funcionar otra vez claro si es que no se puede no se puede aquí hay una puerta ahí ahora hostias no hostias no hay una puerta directamente el armario la poña esa la traposeña ese es el armario del que hablaban antes hostias a mí esos símbolos no me dan confianza la bruja de bless algo así se va a mover hostias a ver como ese cuerpo no se ha descompuesto después de tantos años hombre porque no es un cuerpo normal amigo ya no está de hecho no habla de una maldición que el que me encuentre siente el dolor de una madre ha perdido a sus hijos maldigo a todos los que no pudieron ayudarme y no solo me voy a ir volveré es que hay mucho texto eh me cago en su puta madre si aquí están los documentos del 58 eh Alexei y tal de quien habló María le respondió que ella no participaría en esto y se negó a trabajar con ella entonces cuál era el caso en cuestión y con quién estaba hablando cuando Jacob la vio hay algo más el documento del certificado de defunción este es su hijo Iván murió en el otoño del 50 aparentemente ya no pudo soportarlo y se volvió loca quería tanto salvarlo que perdió el contacto con la realidad pobre mujer pobrecita certificado certificado de la muerte cógelo no está el cuerpo no obviamente eh oh dios no ese cuchillo no es no parece un cuchillo normal parece un cuchillo de ritual de hecho estoy encerrado what por las rejillas de ventilación que rejillas algo más algo más tiene que haber por aquí que se me está escapando bueno no sé levanta hay una puerta no ¿dónde? ¿dónde? ah no pero ¿no hay nada más? no ah que lo puedo coger también ¡bien! ah ha vuelto necesito salir de aquí lo más rápido posible ¡bien! ¡bien! cada vez estoy más para atrás jajaja ay ay Dios mio abrí hijo puta date la vuelta esta bien esta ah esta apurada resto 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 y salimos resto si 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 va a estar ahí no uff tres semanas después son muertos ah que estoy aquí otra vez me cago en Dios pero que cojones ah claro tendréis que preguntárselo al pobre muchacho ah bueno claro si y porque está entablonado otra vez hola quiero hablar con jaco con exo hablarle a tu amigo a ver si está la cámara por ahí no está no no se ha traído nada que es eso no hay nada esta vez no la llevo eh bueno pasemos para acá algo ocurrirá ah vale directamente va a la puerta que vas a seguir viendo ah hola hola jacob no te necesitas preocuparte ya no necesitas tener miedo de lo que muestra me gusta de algo que hizo me he encargado de todo no dije a nadie que vives con tu amigo pero deja aún más este lugar ahora es solo tu hogar por derecho tu amigo alex morton o sea el personaje que manejamos ya hemos terminado el juego parece que si eh esto está basado en hechos reales no si me alegro de esta investigación el resultado interesante y única logré resolver el misterio 58 y ayudar a jaco encontrar la paz y la libertad puedes leer sobre esto en mi blog pero tenemos que seguir adelante me voy a otro lugar con una historia terrible donde solían vivir brujas y tendré un caso insólito te lo contaré si que sacara otro juego hola que guapo eh si si mucho texto pero pero tiene sentido es que es una novela gráfica claro es que te tienen que contar la historia del del chavalín joder ala emika games y ahí es eso que donde hemos estado la casa o esa es a la que va esa es a la que va no alessander resettinov resetnikov estos son los créditos ya no bueno joder ha estado bien interesantillo me ha gustado nos hemos llevado bastantes chustos si y si ademas es una historia basada real joder y podemos verla no esa es la de las brujas no creo que sea la que acabamos de estar loca pa loca tu calva ostia se ve mala pinta esa va a dar miedo se llama yunost esta canción mhm esto no es la bruja de blair ha dicho brujas un jalalito bueno varios hay varios verano del cincuenta y ocho por el culo te la entocho unos dias despues ah que sigue no creo no mira la camara ostias no sigue seguro que no jijiiji la bateria esta muerta voy voy joder yo me creía que se había acabado ya tuve que esperar a la persona que compro esta casa pero despues de su llegado unos dias despues algo salio mal en este lugar este lugar ha dejado de ser inofensivo estoy atrapado aqui no creo que una mujer de un refugio en Rusia pueda encariñarse y seguirme esta casa tiene un péndulo para gente como ella y si me seguian otros espiritu por eso no encontre nadie en estas casas milagrosamente logre escapar de este orfanato abandonado pero no estoy seguro de que me libre de que me libre ahora tenemos que intentar salir a metir a ese tipo ese tipo peligroso que es osea que es peligroso el que se quede aqui bueno échale huevos y sal a ver dale a la F no hay linterna que se de eso un cráneo oh dios hay varios ostias jesucristo y que? no puedo hacer nada no puedo hacer nada un cuchillo el cuchillo donde donde? en la silla ah si coño ah y que? no cosas raras la baja de Blair me ha dado miedo darme la vuelta pero esta muerta la bateria vuelve a intentar subir voy a coger el cuchillo no bueno algo pasa detras no lo mires que no lo mire pero que dices? ah hola oh lo dejan ahi super bien preparado eh si bueno ha estado bien se le es level como se le es level el hospital o el orzonato eh? what? a ver lo puedes tocar coge la linterna a ver enciende level ah mira lo de ah bueno claro ah para cuando los pongan todos bueno mucho tiene pensado sacar eh no que eso es para elegir los level joder hasta en el menú me vais a asustar es ahi dentro eh que hijoputa que hijoputa ha estado bien pues nada esto ha sido todo nice 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 hala dale alicaso para mas videos de terror en tres no 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 como vamos por no en el el la ¡Gracias!